Tira, falta mi cámara, aquí es la oficial, aquí es la bulla, la bulla ahora, es la oficial Epa, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres Ahora quitamos un video, yo le pido, yo le pido, yo le pido, vamos a swing, vamos a swing ahora Vamos a swing, foto, foto, es foto o video, que pasa? Damas y caballeros, estamos aquí en el feliz cumpleaños número 18 de Roberto Jerónimo Esto ha sido a base de champaña como los años 88, champaña de Francia, de Rusia, de Ucraina Y yo tengo un mami, nos sentimos para que contemos, gracias, no de güey Está compartiendo el Jerónimo Show, Jerónimo Show y sobre todo, palabra del profesor Y en el momento tendremos Andy Show Queridos amigos que nos están observando en estos momentos a través de las redes sociales Nos sentimos gratamente, muy gratamente, satisfechos, satisfechos de tener aquí junto a nosotros un año más A ese gran comunicador, a ese gran periodista, a esa persona que nos ha llevado tantas satisfacciones a lo largo de los años Nuestro gran Roberto Jerónimo Felicidades en su día de días Salud, Felicidades, lástima, lástima que en 365 a 366, sea un solo día que se celebre Dice el ruso. Debería ser todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Es una pena que el año 10 cumpleaños no meto un día. Gracias, un placer. Felicidades, felicidades. Bueno, tu vienes que volver a hablar de Atracadús. Atracadús, dime. Comiendo y sabroso.